Eduardo Foresi, el director a cargo, hasta mañana, porque ya mañana va a ser oficialmente confirmado en el carro. Lo voy a interrumpir después del saludo. Me retó y mucho el día que hablamos de los ingresados al Hospital Abel Acerza de los accidentes, porque era el día de los celíacos, pero él lo había despedido y yo no le iba a decir, licenciado, hablemos del día de las personas con celiaquía. Quiero decirle, licenciado, que me retó al aire. Me dijo, usted que no me deja preguntarle al licenciado Foresi, y no me tira letras. Bueno, pregúntele ahora, entonces. No, no. Ahora lo dejo para que hable de los otros. Pero los celíacos no tienen un solo día. No, no, se celebró el día. ¿Tienen todos los días o no? ¿Cómo andate bien? Sí, buenos días, Ricardo Marga, a la audiencia. Con respecto a la celiaquía, lo que más quiero y me gusta es ser nutricionista, así que cuando quieras hablamos. Eduardo sabe que yo lo convoco por los temas de la nutrición permanentemente cuando hay fechas importantes. En este caso, bueno, era una mañana con muchas cosas y pasó a celia. Y recién miraba con atención la noticia del pan con bromato. Sí, y sí, porque la verdad que el panadero no la pasó bien, el hombre que fue damnificado por este panfleto. Los panfletos son anónimos, quiero decirle a la gente. Tiran este tipo de volantes sin ningún tipo de accedero. Daban un correo electrónico falso. El hombre... Vayamos a la realidad local, lo que está ocurriendo en Marcos Juárez. ¿Cómo está la situación del bromato? El que usa bromato hoy... Bueno, ya me paso de panadero. El que usa bromato hoy en una panadería realmente no tiene idea de los sustitutos que hay que son, hasta desde el punto de vista económico, son más accesibles. Y está absolutamente mostrado que sacás un pan de igual o mejor calidad que usando bromato. Así que el que usa bromato hoy realmente es porque es un burro. Y si tiene idea y lo hace, pues no tiene escrúpulo. Si tiene idea y lo hace, hay una ley que eso lo prohíbe y tendrá que asumir las consecuencias. Pero ya entra en la parte delictual, realmente. Pero no tiene ningún sentido, ninguna ventaja económica ni de calidad hoy usar bromato de potasio. Nosotros, en Marcos Juárez, hace más de 10 años que no se usa y doy fe que bromatología hace control y se ha hecho un buen trabajo al respecto. O sea que hay un salto cualitativo en torno a este tema. Bueno, sí, porque al principio había una negación porque no se encontraba el sustituto. Y el sustituto era el ácido ascórbico que es lo que usan normalmente, que es la vitamina C. Es, obviamente, algo absolutamente saludable. Y lo más grave es que el bromato que utilizan ahora los panaderos clandestinamente es un bromato que ni siquiera es destinado para la alimentación como era antes. Sino que es el que se usa para la industria textil. O sea que el que usa bromato en este momento, la verdad que no está informado y no tiene idea de las complicaciones que puede producir en la persona que lo consume. Rápidamente, ¿qué causa, qué provoca en una persona que consuma pan con alguien que sin escrúpulos utiliza este tipo de elementos? Y tiene dos situaciones complicadas. Una es la aguda, que puede producir gastritis, todo lo que sea referente al aparato digestivo. Algún tipo de intolerancia. Y la otra es la crónica, que está demostrado que el bromato es potencialmente cancerígeno. Bueno, mientras nosotros hablamos, podés tomar el café porque si no vamos a llegar a la conclusión de que no tomó el café porque no le hemos dado el tiempo necesario, porque el café está horrible y yo no quiero que sea esto último. Usted con este tipo de comentarios, la gente no sabe quién prepara el café, pero usted se va a quedar sin mate de acá hasta fin de año. No, no, yo doy fe de que el mate está bueno. Yo le digo. Si lo pido permanentemente, pero tampoco puedo tener una aseveración tan lógica porque bueno, tiene que haber distintos momentos del mate. Yo recibo como máximo dos en toda la mañana. Te imaginas que no va a ser. Y sus 10 operadores que andan por ahí atrás. Recién hablaba Eduardo que sentía una pasión por la nutrición. O sea, la misma pasión que tenés por tu inserción, tu trabajo en el marco del hospital de Marcos Juárez. Bueno, sí, de hecho, la puerta de entrada al hospital es como nutricionista. Así que es la profesión que elegí, que en su momento la verdad que fue bastante transgresora, por decirlo de alguna forma, porque cuando tengo un hermano que es contador y otro ingeniero, a mí me quedaba ser cura o... O sea, nutricionista no era la profesión que estaba en ese momento en Boggy, más para un varón. Normalmente está orientado más a las mujeres. No sé por qué, pero bueno, es así. Bueno, cuando lo plantee en mi casa, mi papá y mi mamá me dicen que sí a todo, así que no dudaron en ese momento, me apoyaron. Y cuando empecé, yo tenía idea de hacer más ingeniería en alimentos que nutrición. Quería más esa orientación a la producción, a la parte de elaboración de alimentos. Y después cuando empecé a ver lo rico que era la carrera con respecto al trabajo con los pacientes y la parte sanitaria, trabajar en los hospitales, en la villa, en los centros de salud periférico, la verdad que no tuve ni un segundo duda y fue... realmente despertó mi vocación. Y hoy, bueno, está totalmente confirmado y ratificado porque sos un personal, un profesional totalmente reconocido. O sea, la gente que atiende con vos realmente da pruebas y da testimonio acerca de lo eficiente que sos en cuanto al desarrollo de la profesión. Sí, los índices de efectividad en el caso de esto que nosotros hacemos sobre peso y obesidad mayormente, realmente son estadísticamente del 20%, son bajos. Pero bueno, teniendo la dedicación y la forma personalizada, normalmente aumentan. Más allá de eso, una persona baja o no de peso, siempre lo que está inserto, que antes no estaba, y eso se ve en la ciudad de Marcos Juárez, es la figura de nutricionista. Que no es a partir de que yo haya ingresado y muchas chicas que está recibida ahora, ya está incorporado como una profesión por más de que sea nueva. Y siempre la educación alimentaria cambia positivamente algún aspecto de la persona, más allá de que si quiere bajar 50 kilos, baje 10, no es el punto que se considera. Bueno, estás en una función profesional, por otro lado también sabemos que estás en una función empresarial, y bueno, y ahora, aparte de todo lo que estamos hablando, vas a estar a cargo de una función, no sé si gerencial en el ámbito del hospital. Bueno, es un ambiente que no es extraño a mí, ya que hace tres años que estoy con Daniel Fragasini en la dirección del hospital, pero bueno, la reconfirmación a raíz de la renuncia del actual director por parte del ministerio realmente me pone muy orgulloso, y bueno, en ningún momento tuve dudas. O sea, yo cuando entré y estuve, esto era hasta el 10 de diciembre de este año. Voy a repetir, por razones personales, Daniel dio un paso al costado, y bueno, desde el ministerio pueden o no aprobar mi continuidad. O sea, hay un mandato natural que es la transición, pero el nombramiento definitivo no necesariamente tiene que ser del que sigue. En este caso, bueno, no hubo discusión al contrario. Me llamaron para darme todo el apoyo, así que la verdad que estoy muy orgulloso. Claro, porque existían otras dos posibilidades, que nombren otro director, o que te mantengan como director interino. Existen esas dos posibilidades, que nombren otro director, que baje alguien del ministerio, como pasa en muchos hospitales, o como decís vos, que quede eternamente interino. Bueno, en su momento con Fragasín informaban un equipo. Ahora la pregunta es, ¿te confirman como director el cargo de vicedirector queda vacante, va a ser cubierto? El cargo de vicedirector va a quedar vacante hasta los próximos días, porque ahí sí la reunión ya es con el ministro, y la designación obviamente tiene que tener un consenso dentro del hospital, que eso va a ser en representación mía, y quiero que participe activamente la cooperadora en este sistema, y que no sea una cuestión de conveniencia solamente del director, sino que institucionalmente ya tenga una aprobación dentro del hospital, porque quiero que sea de un médico que esté trabajando ya en el hospital, y que no sea un paracaidista. Seguro. Pero personalmente vos querés que sea cubierto el cargo, querés formar un equipo de trabajo. Sí, teniendo en cuenta, aparte que quiero que sea un médico, para que me dé esa parte, que en algunos aspectos obviamente yo tengo carencia, más allá de que existen los jefes de servicio, pero si no, esto lo digo, uno puede elegir estar o no, si no te volvés loco. No, no, es que se trasunta todos los días con la información que damos, el hospital es una maquinaria de generación de hechos infernal. Son las 24 horas, los 365 días del año. No, esa es la razón. No, no llega un momento que si no tenés un reemplazo, o decir, bueno, cubríme que dos días quiero tomármelo porque lo necesito, no es una cuestión de caficio ni de vago, es una cuestión de necesidad. Y encima de todo, atender a la prensa, por si fuera poco. Atender a la prensa, que es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Hay que tomarlo de esa forma. Bueno, ¿cómo encontrás el hospital? Más allá que ya estás en la gestión de vice director y ahora asumís como director. No, el hospital obviamente viene en un crecimiento, viene en una mejora cualitativa muy importante. Vuelvo a repetir, formé parte en el último tiempo de esta gestión con Daniel. Bueno, el apoyo que siempre tuvimos desde el ministerio siempre fue a través del legislador en su momento Paserini, que ahora es ministro del desarrollo social. Eso va a seguir intacto. Mañana inclusive viene él a tomarme... A ponerte en posición del cargo. A ponerte en posición del cargo. O sea que eso no cambia en absoluto, al contrario, se redoblan los esfuerzos. Y bueno, siempre cuando, en esto hay que decirlo claramente, cuando estamos en época electoral y hay un cambio de figura, hay que aprovechar para pedir, porque ahí es donde te escuchan, se ponen a disposición. Y eso es lo que vamos a hacer justamente mañana. No solamente el hecho que es el menos trascendente y importante de la firma del puesto en el cargo, sino aprovechar para hacer peticiones concretas que mejoran para el hospital. Eduardo Díaz, atrás la falencia más visible que tenía el hospital era la falta de anestesista. ¿Esto se ha cubierto? Esto está parcialmente solucionado. No está en un 100%. Ya estamos dando respuesta. Estamos haciendo toda la cirugía programada que estaban en espera, pero está parcialmente solucionado. No está absolutamente solucionado. Y por ejemplo, en cuanto a pedidos que se puedan dar a conocer, que mañana les pueda formular al ministro, que el ministro traiga algún tipo de anuncio. Mira, como esto va a ser hasta el 10 de diciembre, porque el mandato dura hasta el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que están las elecciones del 5 de julio, y de acuerdo al candidato que sea electo, después elige al representante en el hospital, porque esto es una designación meramente política. Por eso no queremos hacer anuncios que sean imposibles de cumplir. Dentro de las ideas que tengo para hablar mañana y hacer la petición, que obviamente ya está acordado con el ministro, son cuatro puntos. Uno es una sala de contención social, que es la más importante, por decirlo de alguna forma. Yo cuando asumo como director, le voy a ceder un espacio dentro del predio del hospital, para que trabajemos con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud de la provincia, porque nos está pasando particularmente que en la ciudad de Barajores tenemos hogares de día, fundaciones que hacen trabajo, pero a la una de la mañana te llaman de la comisaría o del Poder Judicial o algún asistente social, donde hay una familia que se la retiró de su domicilio por una situación de violencia familiar, o una situación de adicciones, y termina internada en una sala del hospital, con todos los agravantes que eso significa, porque no son personas que están enfermas, o en algunos de los casos han terminado en la comisaría, no detenidas, pero en un ambiente común. O sea que esa es una idea que siempre tuvo, es en beneficio de la comunidad, no solamente del hospital, por eso quiero aclarar que se hace extensivo al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, y también el Poder Judicial es parte de esto. O sea que esta es una idea que siempre tuve, y bueno, ahora esta fuerza de la designación permite que mañana pueda hacer ese anuncio, que trasciende un poquitito lo que es del hospital, pero bueno, hay que pensar en toda la comunidad, porque nosotros desde el hospital haciendo esto, tenemos la comida, que es la que servimos para los médicos, o sea que la persona que pase eso va a tener un baño digno para poder bañarse, un agua caliente, tenemos una caldera que es institucional, y un plato de comida. La idea no es que se cronifiquen, que vengan a vivir, son esas situaciones de emergencia, que lamentablemente siempre pasan a la madrugada, a la noche, donde no tenés muchas soluciones, y meterlo en una casa de familia, como están dadas las situaciones hoy, después hay toda una situación legal que no es lo más conveniente. Además es un hospital que es abierto, que es solidario, que no discrimina, que en definitiva recibe hasta pacientes de la provincia de Santa Fe. Nosotros en este caso, bueno, más allá de eso que vos bien mencionás, la parte de la situación de violencia, tenemos mucha gente que viene de los pueblos de la zona, y también vienen de Villa María, de Córdoba, de Santa Fe. Esa gente, en muchos casos nosotros, le brindamos situaciones especiales que se queden en una pieza del hospital dormiendo, pero no es lo adecuado de ninguna manera, porque inclusive se pueden hasta transmitir alguna enfermedad dentro del hospital. O sea que esto también vendría a cubrir esa necesidad que tenemos como hospital, de que la gente que viene desde afuera también tenga un lugar donde poder dormir, donde poder comer, y tener un poquito más de dignidad en este aspecto. Bien, desde que dijiste, ¿cuánto? ¿3 años atrás la vice dirección del hospital? 3 años y medio aproximadamente. Bueno, ¿cómo haces para equilibrar el tema familiar con todo este tipo de situaciones? Yo te pregunto de la función del periodista que estoy... O sea, yo siempre admiro toda la tarea de los médicos, de los profesionales, porque no es fácil estar en una reunión y tener que dejar todo, irse, aparte con hijos que están en la adolescencia, que son chicos, y las familias que siempre reclamas también. No, en este caso tengo, obviamente, todo el apoyo de mi familia, y si no, ya pasaría a ser un problema de ello. Es un trabajo que lo hago con dignidad, como cualquier trabajo, no un sacrificio para nada, sacrificio del que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar a un lugar donde realmente lo tiene que hacer para sostener a su familia y no tiene otra alternativa. En el caso mío, la verdad que me gusta mucho. No me cansé de la atención a la gente, que eso suele ser un problema de los funcionarios públicos. El día que me pase esa situación no voy a hablar ni a hablar, ni a hablar porque no quiero afectar, no a la parte personal, que eso es lo que menos me preocupa, sino a la institución. Estos no son puestos para estar toda la vida, claramente. Me siento, bueno, soy una persona joven y me siento con la vitalidad y ahora la experiencia, haber estado tres años al lado de Daniel compartiendo este cargo no es algo extraño para mí. Así que, bueno, esta vocación de servidor público siempre la tuve, no es que se despierta ahora. Siempre me gustó la atención y preferentemente con la gente que más lo necesita. Hablas de Daniel cuando te referís a Frazzi, porque hay otro Daniel Passerini que, bueno, lo sigue apoyando permanentemente, que está ahí realmente atento a cualquier necesidad que le planteen a ustedes. Sí, sí, cuando hablo de Daniel concretamente, él, bueno, él hasta ayer director del hospital con quien compartimos muchas situaciones soñadas en el hospital, porque la verdad que todo lo de la sala de oncología, todas las puestas en funcionamiento de todos los servicios fueron trabajos que él venía coordinando y bueno, yo me sumo a esa gestión y bueno, ahora por una situación como te dije, en particular y personal de él, él decidió dar un paso al costado, pero bueno, yo también, hoy como me preguntaban cuando yo dejo el consejo, yo creo que Daniel también sabe que, porque él lo quiere el hospital, sabe que el hospital no queda a la deriva y eso en algún punto a mí también me reconforta. Es lo que yo comentaba que yo me alejo de la banca de concejales, pero queda Claudio Miranda, así que uno, en eso hay una responsabilidad, porque no es que uno sea testimonial, pero cuando armás un proyecto y sabés que abajo hay gente que es responsable igual o más que vos, el paso al costado no significa de ninguna manera que se dificulte la situación, sino que en muchos casos se mejore. Sí, la primera responsabilidad es de las que conducen o que están en puestos claves, esa es la realidad. Te enteraste de la decisión personal de Brasil y de la misma manera que se enteraron todos. No, yo venía hablando con Daniel, con Daniel charlamos mucho, compartimos muchas situaciones, yo tenía la esperanza, voy a hacer un sincericido acá, la esperanza de que de que se quede para terminar el día de diciembre junto esta gestión, pero siempre voy a respetar las decisiones personales y bueno, por ahí hay muchos del partido que les dolió la situación o les molestó. A mí lo que más me pasó en una situación personal es como cuando vos trabajás todo el día con una persona en la diaria, pero bueno, son situaciones personales, hay que seguir para adelante y le deseo toda la suerte a Daniel, no tanto, pero toda la suerte. A nivel profesional. A nivel profesional y en su... O sea, son de las personas que separan las cosas, separan las aguas, sí. Totalmente, claro. Y aparte ayer, a raíz de la designación, bueno, me llamó Daniel, me llamaron mucha gente del Frente para la Victoria, del Pro, del Año Vecinal, no hay distinción en eso. La gente, en eso yo tengo que sentirme reconfortado porque no sé si es por mi personalidad que no soy conflictivo, que no me gusta pelearme, pero recibí apoyo de todos los sectores políticos. ¿Cómo? Tampoco hay distinción cuando entra un paciente, no le van a preguntar de dónde es o de qué partida es o de todo aquello. ¿Cómo? O cuando entra un cliente tampoco, uno no pregunta. ¿A dónde? A la panadería. A la panadería, no me mezcló tanto, ahí entran pacientes, por eso. No, en el hospital, en todos los rubros, uno no debe ser, no debe seleccionar a la persona. Segúntale, porque usted ha estado en contacto permanente con el licenciado durante todo este tiempo con la información del hospital, conoce más que nadie lo que ocurre ahí adentro. Sí, yo lo señalaba hace un tiempo, a mí me sorprendía gratamente en una oportunidad en la que tuve a mi hijo internado que un día feriado apareció, era tarde, era como las 22 horas y estaba recorriendo el hospital el licenciado Fuerecí viendo si había alguna necesidad o algo en aquel momento volví a la radio el lunes y lo mencioné que no era fácil encontrar gente que en un día así se diera una vuelta, o sea, nadie lo llamó para que llegara y él se había dado una vuelta para ver cómo estaba todo, cómo iba ese feriado el transcurso del hospital. Sé que hay cosas muy importantes y no lo voy a decir todavía, pero sé que le han hecho un pedido muy especial que creo que va a ser la primera vez que va a ocurrir en Marco Juárez que se dé una situación como esta. Después le vamos a hablar de un chico muy querido en la ciudad de Marco Juárez que no está pasando por un gran momento y al que Eduardo le ha dicho que el hospital está a su entera disposición. El hospital está siempre abierto a crecer, a equiparar la atención pública con la atención privada. Mirá, sí, eso que hacés referencia un poco fue la idea cuando incorporé en la vicedirección porque bueno, hay que tener en cuenta que se manejó muchas veces la dirección del hospital y esto sin dar nombre pero es la referencia que se manejaba de 7 a 12 y de luna a viernes como si fuese una ferretería. El hospital está a las 24 horas y que está a disposición y un poco el maestro que cambió toda esta situación fue el doctor Méndez. Claramente él se lo puede ver en cualquier hora y en cualquier momento del día y bueno, de ahí tenemos que aprender. Y bueno, comentar también que cuando él se enteró de esta situación se vino a ofrecer para estar en colaboración directa conmigo desde la dirección no quiere el sello ni la firma de su director pero esas palabras la verdad que fueron las que más me reconfortaron y perdonen la sinceridad pero más que el ministro y más que cualquier situación. O sea, que el doctor Méndez haya puesto a disposición para acompañarme en esta situación realmente me llena de orgullo. Es que para mucha gente es que es mi figura y además bueno, Eduardo ha sobrepasado lo que puede haber sido no digo una crítica pero por ahí alguna situación de reparo cuando fue designado porque a ver en el consciente en el consciente colectivo de la gente siempre cuando uno piensa en la dirección o en un cargo ejecutivo del hospital piensa en un médico. En el caso de él licenciado en nutrición yo siempre digo que el hecho está en la impronta de la persona en la actitud en la ejecución en la capacidad de gestión y hoy fíjate que a lo largo de todo este tiempo la designación de Forex parece un hecho natural totalmente natural o sea que nadie dice absolutamente nada y eso es debido a la gestión o sea es cuando vos superás esas a veces barreras mentales porque mucha gente se cierra que parece infranqueable bueno para tal situación necesito tal cosa pero no, no, no acá se tiene en cuenta la calidad y la calidad de la persona más allá de las dotes profesionales que él tiene sin obstante eso me va a acompañar un médico me va a acompañar un médico porque como vos bien lo señalabas yo inclusive en un primer momento cuando me ofrecieron estar en la subdirección tuve dudas la parte legal contempla que cualquier integrante del equipo de salud puede ser de hecho en Villa María hay una persona que es de Marco Juárez Liliana Abrán que es bioquímica también es farmacéutico hay quien es biólogo la mayoría son médicos pero normalmente cuando hay una dirección y una subdirección puede haber dos dos tipos de profesionales pero también hay que preguntarle a la gente ¿tenés ganas de hacerlo? ¿tenés tiempo? ¿tenés vocación? ¿tenés actitud? Yo decía que hay que equiparar en la segunda parte la atención que recibe hoy aquel que no tiene ningún tipo de cobertura con aquellos que tienen la posibilidad de ir a un privado de hecho Eduardo quienes tienen un accidente van primero al hospital por una causa natural de que es así y después no 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 hacen menos y se desviven en halagos hacia la atención que reciben en el hospital pero por eso equiparar a veces no sé en qué sentido porque mucha gente equiparar porque estuvo un momento el hospital antes de la gestión de Daniel Fragasini y Eduardo en la que realmente faltaban un montón de cosas acá venía la gente y decía que en el hospital no había agujas para hacer una sutura diciendo que te atienden en el hospital mejor que en cualquier nosocomio privado a eso me refiero de seguir equiparando digo de seguir sumando en esto que quede si eso también fue una idea cuando yo ingresé a la subdirección porque también se lo encuadra el hospital solamente en atención a carenciados a pacientes humildes eso es una realidad con respecto a la emergencia y la urgencia nosotros logramos y queremos que la gente más allá de su de su estrato social y de su posibilidad económica ante la ofencia y la emergencia tanto bomberos como las empresas privadas lo llevan al hospital porque si estamos lejos los que mejor preparados están una persona que ingresa al hospital a cualquier momento del día tiene dos médicos de guardia un médico en la terapia intensiva un médico en la neonatología y un médico en la parte de obstetricia y ginecología y todos los enfermeros y todos los profesionales eso es económicamente imposible de sustentar por cualquier clínica privada y además después tienen que tomar la gran decisión lo dejan ahí lo derivan a otra clínica lo derivan a otro lugar bueno eso después también una vez que se hace la atención en la contención cuando el paciente está estable si tiene obra social y tiene otra posibilidad se lo invita a pedir la derivación porque esa es la idea después la atención sigue con la gente que no tiene los recursos no tiene obras sociales el que tiene obra social o fue un accidente laboral su ART o su obra social se hace cargo y se hace la derivación a la parte privada Ricardo hablabas de cuatro puntos que vas a pedirle al ministro mañana en lo que va a ser la formalidad de asumir la dirección ya mencionaste que va a haber un espacio para trabajar desde el ministerio de desarrollo social ¿cuáles son los otros puntos? bueno la otra es vos también me hiciste recién una referencia a raíz de una situación particular de un paciente Marco Juárez se acercaron la doctora Bocio y la psicóloga Valeria Lerda para que nosotros seamos donantes de médula dosis de pacientes donantes vivos de pacientes para el INCUCAI esto es una puerta de entrada que ya lo organizamos y lo vamos a hacer desde nuestro hospital pero más allá de eso la proyección que queremos es que nuestro hospital se transforme en un referente del INCUCAI para donantes de órganos lamentablemente esto es una situación que no desconocemos nosotros estamos afectados a la autopista tenemos lamentablemente muchas víctimas donde son posibles donantes y bueno por más que por ahí suene medio impresionante este tipo de noticias es una vida salvando la otra así que en eso nos tenemos que remangar ponernos disposiciones y bueno después el INCUCAI el que evalúa si la institución está acorde a poder ser otra fuente de donantes de órganos bueno ya que Eduardo lo menciona Ricardo yo me voy a anticipar porque las vamos a tener a las chicas no solo a la hermana de Catriel Galera que es el joven que está recibiendo a esta hora atención en el hospital en Córdoba y del cual Eduardo ha puesto a disposición toda la institución para que se hagan las extracciones deben ser más de 100 personas al menos ese es el dato que yo tengo a las que se le va a realizar una muestra y que puedan quedar asentados en un banco de datos del INCUCAI para futuros trasplantes que son obviamente necesitados por personas que están en ese tipo de situaciones esto va a ser único y no sé si en otro hospital regional se ha dado si la verdad que no creo que no de todos modos esto son todas situaciones que es gestión acá no estamos hablando de dinero no estamos hablando de agregar nada nosotros el hospital lo tenemos preparado para esto lo único que hay que hacer es ponerlo a disposición que eso es lo más importante bien y la última referencia yo creo que ya has hablado algo cuando anticipaste que la designación del vice-director va a ser en consenso también con el pensamiento de la cooperadora y esto habla a las claras de que van a trabajar en una relación simbiótica si, si como lo venimos haciendo ellos tienen una prestación totalmente incondicional con la dirección del hospital bueno Kuki Contigiani sabemos que es un gran recaudador que eso es lo que realmente aporta al funcionamiento del hospital que desde el ministerio tenemos cubierto toda la parte operativa pero en el caso por ejemplo del mamógrafo sabemos que si bien el gobierno aportó 400 mil pesos toda la otra parte se encarga la cooperadora y que tienen realmente una dedicación que es digno de digno de elogios porque no sería el hospital lo que es si no tuviese la cooperadora eso está claro bueno y por supuesto que la gente que apoya también porque reconoce en el hospital una gran gestión bueno que sea lo mejor la posibilidad que venga tenemos que entrar con mate porque no ha terminado para nada el café o sea ha hecho lo imposible para poder hacerlo pero evidentemente está comprobado me voy a redimir invitándolo a tomar a algún bar un café se me frío y todavía no tengo la técnica de tomar café y hablar todos juntos no 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 es fácil pero le prometo que me redimo yo lo invito cuando quiera un café en otro lado si el frío no ha tenido tiempo es un gente un verdadero usted porque es dañino y me quiere golpear a mí no la verdad que no gracias por la visita gracias a ustedes por la invitación bien el director confirmado mañana va a estar el ministro Pazerini confirmándolo director del hospital general de Marcos Juárez el licenciado Eduardo Fores